Como vimos en un video anterior, la creencia en seres inmortales como vampiros y hombres lobo era algo común en épocas de antaño en la región de los Balcanes, una época en la que se narraba la existencia de una era dorada de héroes que luchaban contra estos seres de leyenda para proteger el bienestar de la humanidad y el día de hoy nos adentraremos en este tema, incursionando en la leyenda de los Volkolak, los híbridos de vampiros y hombres lobo de Eslovenia. Un Volkolak es un vampiro de Eslovenia, el cual tiene el singular poder de transformarse en una criatura con rasgos de lobo. Dicen que un Volkolak puede surgir cuando una persona lleva una piel de lobo puesta y ésta se fusiona con su cuerpo y también se cree que cuando un bebé nace inusualmente velludo es un Volkolak. Esto hace sonar que son simplemente hombres lobos comunes, aunque existen otras versiones en las que estos surgen también de la unión amorosa entre un vampiro y un licántropo, la cual es considerada la forma más común. Según las leyendas, no es tan peligroso como un vampiro o un hombre lobo común, ya que éste solo caza para sobrevivir, pues necesita alimentarse aunque sea inmune a la vejez y a la enfermedad. Se alimenta como cualquier vampiro, de sangre humana y animal, aunque al poseer comportamiento de un licántropo, puede alimentarse ocasionalmente de carne y casi siempre siente esa necesidad al vivir aislado de los humanos, pues acostumbra a vivir en bosques. Posee la resistencia de ambos, vampiro y licántropo, ante los ataques humanos e inclemencias naturales, aunque no posee poderes variados como otras razas de vampiros, excepto la habilidad de volar. Posee otra amalgama de habilidades como la superfuerza, velocidad aumentada, oído mejorado, resistencia mejorada y garras más potentes que un licántropo normal. Su nivel de poder está por encima que cualquier otra raza de inmortales, una bestia de leyenda perfecta, pero aún así existen maneras de exterminarlos, pues librarse de estos vampiros híbridos no es difícil, pues es afectado por las balas de plata como cualquier otro licántropo, aunque a diferencia de los demás, estos híbridos solo pueden ser asesinados si las balas de plata han sido bendecidas con agua bendita. En el pasado, en Eslovenia, una manera de saber si había un balcolac en un asentamiento era atraerlo hacia una iglesia. La leyenda dice que si éste lograba entrar, era un licántropo común. Caso contrario, y si éste no lograba entrar, se identificaba como un bolcolac, debido a que por sus características de vampiro, el entorno religioso lo afecta de gran manera, pues a diferencia de los hombres lobo, que son considerados protectores de la naturaleza, no asociados directamente con el mal, los vampiros eran considerados seres oscuros por naturaleza. Poderes y habilidades. Fuerza aumentada. Los bolcolac poseen una fuerza mejorada, mayor a cualquier hombre, vampiro o licántropo. En el pasado, en Eslovenia, se tenía un profundo temor a estas criaturas, pues una sola de ellas bastaba para arrasar pueblos enteros, y uno solo de estos seres era suficientemente fuerte para enfrentar a una manada de hombres lobo, o aquel arre de vampiros, por su cuenta, siendo considerados extremadamente peligrosos e impredecibles. Velocidad aumentada. La velocidad de un híbrido supera a la de un vampiro y licántropo. Con sus movimientos, puede ser demasiado rápido incluso para ser visto por estos. Factor de curación. Sus habilidades regenerativas son mucho más poderosas que la de los vampiros y licántropos comunes, lo que les permite sanar sus heridas rápidamente, y darles la invulnerabilidad total de las alergias comunes de la plata y la luz del sol. Incluso se creía que los híbridos tenían la capacidad de volver de la muerte, dado que sus cuerpos están prácticamente muertos. Sin embargo, este factor de curación avanzada es inútil en los casos de desmembramiento. Es por eso que, según la leyenda de Eslovenia, cuando se mataba a uno de estos seres, se les debía cortar la cabeza y quemarla. En la cultura popular, una de las sagas de películas que explora de manera más amplia este tema es la saga de películas de inframundo, en la que podemos apreciar a varias cepas híbridas de inmortales. Uno de estos casos es Michael Corbyn, un híbrido laican vampiro, con un lado dominante laican que se asemeja a un licántropo en apariencia. Sin embargo, a diferencia de un hombre lobo común, su rostro está ligeramente alargado y sus ojos son de color completamente negros. Sus costillas están también ligeramente extendidas, con un pelaje escaso o nulo, y su piel de un tono azul. Tienen las garras y la postura animal de un licántropo, y la agilidad y la velocidad de un vampiro. Michael Corbyn es el único conocido híbrido laican vampiro en esta serie. Híbrido vampiro laican, un híbrido que era un vampiro en primer lugar, por el contrario, tiene más atributos físicos que retratan su ascendencia vampírica. Si bien comparte los ojos negros, la piel gris y garras de un laican y la musculatura de un laican dominante híbrido, un híbrido vampiro dominante, tiene notables orejas de murciélago aplanadas en la cabeza, la nariz similar a un murciélago, sin pelo en absoluto, con garras y alas retráctiles. Marcus Corbinus es el único híbrido vampiro laican conocido en el universo de inframundo. Sin embargo, como Marcus era el primer vampiro original y el más fuerte de su clase, se puede especular que no todos los híbridos vampiro laican tienen capacidades tan potentes como las de Marcus. Híbrido laican cepa Corbinus. Alexander Corbinus era un antiguo guerrero húngaro que al contraer una rara enfermedad y al ésta mutar en su cuerpo, se convirtió en el primer hombre inmortal en el universo de inframundo. Siglos después, en la época moderna, un laican usando la sangre de Alexander y genes vampíricos logró hibridizarse alcanzando poderes increíbles, convirtiéndose en un licántropo monstruoso y gigantesco, de gran musculatura, con habilidades excepcionales para el combate. Híbrido trisangre. La única conocida trisangre híbrido es Icf. Al ser la hija biológica de Selene y Michael Corbin, ella tiene los tres tipos de sangre. Vampiro, laican y la cepa Corbinus en su sangre. En su forma híbrida, sus ojos son de color negro, pero aún así muestran los iris azules vampíricos. Su piel cambia a un color semejante a la forma híbrida de Michael, con un tono azul. Sus labios cambian del rosa al negro, pero a simple vista, su aspecto sigue siendo sobre todo humano. En la cinta, Icf fue capaz de sobrevivir aproximadamente 12 años sin alimentarse ni de sangre ni de carne, y todavía era capaz de matar a un laican y sobrevivir a su mordedura. Pero dime, ¿qué te parece este tema de los híbridos inmortales? ¿Qué crees que exista detrás de esta leyenda? ¿Conocías la existencia de estos seres en la saga de películas de inframundo o no la conocías? Por favor, comenta tus ideas y sugerencias allá abajo en la caja de comentarios. Créeme que me va a encantar leerlas. Como siempre, muchas gracias por ver, de verdad lo aprecio. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Y sígueme en Instagram, aquí tengo Instagram. Les envío muchas buenas vibras, mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes amigos míos, y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!